Donde quiera que vayas, Hollywood Kia quiere llevarte allí en un nuevo Kia. Y solo en Hollywood Kia ahorrarás a lo grande, sin cargo de distribuidor y tres años de mantenimiento incluidos. Elige entre nuestros modelos galardonados. Cada uno ofrece un movimiento que inspira. Es por eso que Hollywood Kia es el número uno. Así que ven, intercambia, alquila o compra. Queremos verte en un Kia de Hollywood nuevo o en un usado certificado de Kia. Gracias.